Hay una persecución en contra del pueblo de Israel, de la descendencia de Jacob. Si tú te fijas, cuando comienza a hablar, está hablando de que se levantó el pueblo de Amalé contra el pueblo de Israel. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Aleluya, quien te habla y te saluda, tu hermano evangelista Julio Ruiz. Y te estamos saludando desde aquí, tu programa saliendo del anonimato en tu plataforma. Excelencia Cristiana. Como siempre, saludando a esa vasta audiencia que está pendiente a lo que Dios está haciendo a través de Excelencia Cristiana. Así que, no estoy solo en cabina. Para mí es un honor presentar a esta persona que está conmigo, a mi hermano Ramón de Jesús. Él puede presentarse. Amén, el Señor le bendiga en este hermoso momento. Le habla su hermano y amigo Ramón de Jesús. Y es un grato honor poder estar en este lugar. Y creemos fielmente que lo que Dios hará en este momento marcará la historia. Así que no te muevas porque Dios tiene una palabra para tu vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ramón, yo creo que Dios lo va a seguir haciendo. Sí, sí. Hay una palabra de Dios poderosa aquí. Y tenemos una invitada, una persona que aprecio, aleluya, también a su acompañante, un hombre de Dios que nos conocimos. Tenemos un tiempecito conociendo, le hemos compartido ya lo que es escenario. Y los hombres de Dios, hermano, nos tomamos cariño cuando hay una sinceridad de parte del Señor. Así que yo quiero recibir con un aplauso, ¿verdad?, a nuestra hermana Francis. Amén, amén. Dios lo bendiga y Dios lo guarde en este momento a todos los que nos están escuchando vía esta plataforma. Y que el Señor le derrame lluvia de bendiciones sobre cada uno de nuestros oyentes. Amén. Mi nombre es Francis Montero, como mencionó nuestro hermano Ruiz. Y el Señor le bendiga grandemente, ¿verdad?, por la invitación que nos han extendido en este momento para así compartir este momento de bendición para cada uno. Aleluya. Hermanita, no hemos querido de mucho tiempo. El espacio tuyo fluye conforme al Señor. Amén. Dios te lo dice. Amén, amén, amén. Esta mañana, en este momento, bendito sea el nombre del Señor. Fluye tranquila. Quiero hablar, bajo el tema, el respaldo de Dios. Basándolo, ¿verdad?, en el libro de Éxodo, en su capítulo 17, versículo 8. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Este escenario me llama mucho la atención porque el respaldo de Dios, como Dios, ¿verdad?, muchos saben la historia de Moisés, como Dios lo llamó, como lo sacó de Egipto, como lo escogió como líder, ¿verdad?, para dirigir el pueblo del Señor y sacarlo de esclavitud. Pero podemos ver aquí el respaldo de Dios. ¿Qué es el respaldo de Dios, mis amados? ¿Qué ustedes entienden que es el respaldo de Dios? Fluye, fluye, fluye. Cuando Dios nos habla de respaldo, conforme a lo que dice la Biblia, esto es apoyo, esto es protección, esto es acogida. Cuando el Señor le habla a sus hijos, nuestro amado Pablo, en el libro de Romano, en su capítulo 1, versículo 17, habla de lo que es el respaldo por medio de la fe. Y en el libro de Éxodo, ¿verdad?, en la historia que acabamos de leer, hay unos cuantos principios que quiero compartir en este momento, ¿verdad?, con mis hermanos aquí en cabina y con todos los oyentes que han dedicado su tiempo para escuchar esta plataforma. Gloria a Dios. Y uno de estos principios es Amalek, que, ¿verdad?, es uno de los personajes principales en esta historia de Éxodo, capítulo 17, ¿verdad?, versículo 8. Amalek representa muchas cosas, representa infinidades de problemas, de dificultades que el pueblo de Dios, ¿verdad?, atraviesa. Y a medida de la historia, el pueblo de Israel, bendito sea el nombre del Señor, peleó contra esta tribu, contra esta nación. Pero lo que más me llama la atención es el significado de Amalek. Bendito sea el nombre de Jesús. Amalek significa belicoso, pueblo que lamen. O sea, esto es algo tremendo. Amalek representa todo lo que impide que el hombre y la mujer de Dios se acerque a Dios. Amalek representa la dificultad que al hombre de Dios se le presenta para avanzar y seguir hacia adelante. Ejemplo vivo de eso, el capítulo, ¿verdad?, que estamos leyendo en Éxodo 17. Este pueblo se levanta a pelear contra Israel, pero él entiende que Israel está solo. Y ahí es que está el gran problema, ¿verdad?, de Satanás, el gran problema de Amalek, de la amenaza hacia nosotros. Es creer que nosotros estamos solos. Y ese es el gran problema. Nosotros estamos refugiados, estamos guardados, estamos protegidos por Dios. Amén. Amén. Otro de los principios, ¿verdad?, que preparé en este momento para compartir con mis hermanos es el liderazgo. En este capítulo, o en este capítulo y en los versos que acabamos de leer, de nuestro amado Moisés, un líder siempre debe tener un buen equipo para ir a la guerra. Sí. Eso es una de las principales herramientas que debe tener un buen líder. Así es. Aparte de la amenaza que representa el enemigo, ¿verdad?, Amalek, pero también si el pueblo tiene un buen líder que lleva el respaldo de Dios, las cosas van a ser diferentes. Sí. Las cosas van a ser distintas. Entonces, el respaldo de Dios por medio del líder Moisés hace y marca la diferencia en este escenario que nosotros estamos presentando en este momento. En el versículo 9, dice que, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear con Tramalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Moisés tuvo el respaldo de Dios, pero también tuvo la visión de Dios porque escogió una persona idónea, preparada y capacitada por Dios y por los hombres. Porque Josué era un fiel seguidor de Moisés. Incluso en distintos escenarios, ¿verdad?, podemos ver cómo Josué se mantenía apegado a él, cerca de él, escuchando, viendo y todas esas enseñanzas a tal punto que en su momento los relevó de parte de Dios. O sea, que eso también provocó que Dios lo escogiera, ¿verdad?, por tal actitud que Josué tenía de obediencia, de prestar atención a las cosas de Dios. Entonces, es necesario que el hombre y la mujer de Dios tenga un buen líder, tenga un buen equipo para trabajar y, sobre todas las cosas, tenga el respaldo de Dios, que es algo incondicional. Eso es algo que no puede faltar en el hombre y la mujer de Dios. Gloria a Dios. Está tremendo esto. Yo creo que a un hombre de Dios o a una mujer de Dios lo más lo que le debe importar, ¿verdad?, es tenerle el respaldo de Dios. Así es, sí. Fíjate que los hijos en la antigüedad no peleaban quizás por la riqueza, no le importaba tanto lo que era la riqueza del padre, sino esa oración que el padre hacía. Esa oración, esa cobertura que el padre ponía la mano sobre él y le decía, así como Dios estuvo conmigo, también estará contigo. Esto era lo importante. Fíjate que Jacob se robó la pregenitura de su hermano, aleluya, pero era por esa sencilla oración, el respaldo de Dios. Donde quiera que él fue, Dios estaba con él y allí lo respaldaba. Mira, tú estás hablando de Moisés, un hombre, como tú decías, con un llamado extraordinario, un hombre que hasta su nacimiento tiene mucho de qué hablar. Pero estamos hablando de un hombre ya formado, un líder que está en el desierto, que está procesado, que sacó a un pueblo con las manos fuertes, respaldo de Dios, y ahora está en el desierto. Y ahora está peleando con un enemigo que le está haciendo la guerra, aleluya. O sea, no simplemente este fue el primer enfrentamiento, sino que Amalé siempre estaba en contra del pueblo de Israel. Así es. Pero la Biblia dice que Moisés sube a la cumbre, aleluya, en el capítulo 17, verso 8, sube a la cumbre y allí el hombre, aleluya, está con las manos alzadas. El hombre está intercediendo. Como buen líder, él no va al campo de batalla a agarrar una espada, pero él está haciendo lo que le corresponde. Así es. Aleluya, el hombre está orando, el hombre está intercediendo por el pueblo, levantando su mano. Ahora, la Biblia nos enseña que mientras él tiene la mano alzada, mientras él está clamando, la Biblia dice que el pueblo prevalecía. O sea, había fortaleza en el pueblo, aleluya. Pero en un momento, la Biblia dice que este hombre se cansa y al cansarse, dice que cuando baja la mano, entonces el pueblo comienza a desfallecer, entonces Amalé gana, aleluya. Pero dice la Escritura que este hombre tenía dos hombres al lado, el cual este hombre se sienta en una roca y luego de sentarse en la roca, estos dos hombres le sostienen la mano. O sea, tú como líder, tú puedes ser muy fuerte, un hombre muy de Dios, pero hay momentos donde tú necesitas que alguien te sostenga. Hay momentos en tu vida donde tú necesitas que alguien te dé la mano, aleluya, que tú entiendas que no estás solo, que tú entiendas que no estás peleando sola, bendecido sea el nombre del Señor. Y esa gente que nos está viendo ahí, Dios le está hablando y le está dando esta palabra, este mensaje, diciéndote que no importa por la situación que tú estés pasando, recuerda que Dios está a tu favor. Recuerda que el respaldo de Dios está contigo, no que hay batalla, profeta, estoy pasando por momentos fuertes, estoy siendo procesada, es que este proceso no me deja tranquila, es que no he podido avanzar tranquila, tranquila, hombre de Dios, recuerda que Dios camina contigo. ¿Sabes? Es impresionante lo que se está hablando en este lugar y cabe resaltar de que hay una historia detrás de este pasaje bíblico que remonta a lo que estos hombres están viviendo. Si ustedes se fijan, Amalé fue hijo de Elifá y Elifá fue nieto de Esaú, es decir, fue nieto de una descendencia. Desde que el principio que se habla de ello, hay una persecución en contra del pueblo de Israel, de la descendencia de Jacob. Si tú te fijas, cuando comienza a hablar, está hablando de que se levantó el pueblo de Amalé contra el pueblo de Israel. Era algo que era normal porque estaba persiguiendo a este pueblo. Ahora, este pueblo, aparte de que tenía un líder, tenía una palabra de parte de Dios, tenía un respaldo de parte de Dios que lo acompañaba donde quiera que se moviera. Si tú te fijas, cuando Moisés sale, hay dos acciones que se manifiestan en este entonces. La primera es que Moisés tiene una palabra de parte de Dios y Moisés se aparta. Le dice, yo voy a subir a la cumbre, pero mientras yo esté en la cumbre, tú vas a tomar hombres jóvenes para que vayan y peleen. Mientras tú estés peleando, yo voy a estar intercediendo. O sea, él está declarando en este entonces de que no es algo propio de él, sino es algo dependiente de él, sino que es algo que se manifiesta, va a ser un cuerpo, va a ser una unidad. Y a veces hay gente que quiere vivir bajo el concepto propio y quiere manifestar lo que sabe, quiere manifestar lo que tiene. Y no entiende de que muchas veces no se necesita simplemente lo que yo porto, sino que también necesito lo que tú tienes para yo poder recibir lo que Dios tiene para mí. O sea, muchas veces en nuestra vida nosotros nos confiamos en lo que portamos y nos paramos porque yo tengo instituto y nos paramos a ministrar porque yo tengo teología y nos paramos a ministrar porque yo estudié, pero no nos paramos a ministrar porque la hermana ahora, porque hay una sierva en la iglesia que está intercediendo. Yo no sé si solamente había pasado que cuando yo me convertí, yo ministraba, pero había una hermana que se ponía de rodillas en la iglesia y mientras yo predicaba, la gente salía liberada. Pero no era porque yo simplemente estaba predicando, sino porque había alguien que estaba orando por liberación en la iglesia. O sea, esto es una cadena, es un cuerpo. Así como tú estás hoy en día fluyendo, tú necesitas la oración. Por eso fue que cuando Moisés se cansaba, literalmente el texto lo dice, cuando Moisés se cansaba, habían dos que extendían sus manos y decían, esto no termina cuando tus fuerzas se acaban. Cuando tus fuerzas entonces terminen, entonces la de Dios comienza y te va a sostener de la mano. O sea, no te vas a morir. Si te sientes débil, pero no vas a fallecer. Dios está contigo. Amén. Eso es así, mis amados. Hablando en este pasaje, verdad, que nosotros estamos leyendo, hay varias enseñanzas y de esas venimos hablando, verdad, de Amalé, de un buen líder, de un buen equipo. Secundando lo que dice mi hermano, algo que me gusta mucho es de que cuando Moisés se cansó, verdad, porque todos tenemos ese momento. Todos tenemos ese tiempo de cansancio, de agotamiento. Somos seres humanos, nosotros no somos robots, verdad. Somos hijos de Dios, pero llega un momento de cansancio a nuestras vidas y llegó ese momento de que el líder se cansó. Pero algo que me gusta es que había una piedra en la cumbre. Había una piedra y ellos la pusieron debajo para que el hombre de Dios se sentara. Y en el libro de Mateo, en su capítulo 25, habla de que Jesús pasa a ser la piedra angular, la piedra que los hombres desecharon. Ahora es el principio. Ahora es lo fundamental. Entonces, esa piedra que pusieron debajo de Josué, debajo de Moisés, para que él se sentara, para que él se apoyara, viene a representar a Jesucristo en este tiempo, verdad. Jesús es la roca eterna, es nuestra roca. Cuando nosotros estamos en momentos difíciles, verdad, cuando estamos en momentos de sequía espiritual, porque no siempre estamos al 100%, llega un momento donde estamos al 30, al 70, al 50. Ahí nosotros necesitamos esa mano, amiga, ese amado hermano que es nuestro hermano, que es nuestro prójimo, que es donde está Dios también. Nosotros necesitamos que nos acoteje esa piedra para nosotros sentarnos sobre ella, para nosotros descansar sobre ella, para nosotros sentir ese apoyo. Amén. Entonces, es difícil, es bastante complicado ver cómo en este tiempo, mis amados hermanos, es penoso, es lamentable, pero hay que decirlo. Cómo los hombres de Dios, muchos hombres de Dios, que no se están dejando mover, que no se están dejando, bendito es el nombre del Señor, ayudar, como decía el hermano, creyendo, verdad, que solamente ellos pueden, creyendo en su farsa doctrina, en su falso fundamento, pero también hay otros que no quieren ayudar. Oiga, eso es un problema. Muchos que no ayudan, pero otros que no se dejan ayudar. Entonces, el hombre de Dios tiene que estar abierto. Una de las primeras características, hablaba de esto anteriormente, de un líder, de un hombre de Dios, todos somos líderes, todos somos hombres y mujeres de Dios, con llamado, con ministerio. Tú que estás escuchando, verdad, vi esta plataforma, que tiene llamado de Dios, que fuiste escogido o escogida por Dios, tiene que ser abierto a escuchar, a la corrección, al llamado de Dios. El hombre que es escogido de Dios, tiene que estar abierto y tiene que saber que en algún momento de su vida va a llegar el cansancio, que en algún momento de su vida va a necesitar esa mano, amiga. No creerse que porque ya usted es un líder, verdad, porque Moisés pudo haber dicho que no necesitaba la piedra, pero él manifestó que ya estaba cansado. Y esta gente, aunque lo ayudó, verdad, Ur y Aarón lo ayudaron, uno de un lado y otro de otro, ellos no se quedaron ahí, sino que también tuvieron la visión. Otro principio que nosotros vemos en esta historia, el hombre de Dios necesita visión. Así es. El hombre de Dios, para tener el respaldo de Dios, necesita visión. Y vemos que Josué fue un ejemplo de obediencia en este escenario. Fue un ejemplo de obediencia, como el hombre y la mujer de Dios tienen que caminar. Así es. Bajo la obediencia, ¿para qué? Para poder ver el respaldo de Dios. Sin obediencia no hay respaldo. Hermano, tú que me estás escuchando vía esta plataforma, sin obediencia, sin sometimiento a Dios, sin dedicación, sin entrega al Señor, no va a haber un respaldo. Muchos hablan de Moisés, que fue un hombre que vio hazañas, que vio el Mar Rojo dividirse, verdad, que pasó el mar en seco, que fue un hombre de autoridad, un hombre de ministerio y de llamado. Pero todas esas cosas, todas esas virtudes, verdad, que tenía Moisés, tienen una trayectoria. Pasaron por procesos, por momentos difíciles. Entonces, mis amados, Pablo nos enseña que el Evangelio es una carrera. Yes. Y que nosotros vivimos en constante preparación, verdad, para alcanzar una meta. Pero en las carreras seculares, algo que me llama mucho la atención es que el equipo se prepara, pero solamente un solo es que obtiene la medalla. Un solo es que obtiene el trofeo de gran valor a donde todos quieren llegar. Pero lo importante aquí es que nosotros, en el camino del Señor, estamos en una constante lucha, en una carrera, pero todos tenemos el mismo fin. Y todos vamos a ser galardonados, dependiendo de nuestras actitudes, dependiendo de cómo nosotros nos manejemos en las cosas del Señor, para poder ver ese respaldo de parte de Dios. Es muy bueno cuando los atletas, verdad, están preparándose y su manager está ahí con ellos. Y su manager está ahí dándole fortaleza, dándole apoyo, diciéndole, tú puedes, tienes que esforzarte, tienes que dar más de ti, tienes que alimentarte bien. Es muy bueno nosotros ver eso. Es bueno también cuando el hombre de Dios tiene esa mano amiga, que es el Espíritu Santo. Es bueno cuando el hombre de Dios puede sentarse en la roca que se sentó Moisés para descansar. Y para que los hombres de Dios que estaban a su lado, que formaban un equipo, verdad, como decía mi hermano anteriormente, pudieran salir hacia adelante. Es necesario que el hombre de Dios y la mujer de Dios, no importando las pruebas, se refugie la roca eterna que es Cristo. La roca que los hombres desecharon, la ayuda que el hombre desecha. Esa es la ayuda que nosotros hoy en día, y por esa ayuda nosotros estamos de pie. Así que, mis amados que me están escuchando en este momento, presta atención, siéntate a analizar estos principios. No importa la amenaza, no importa lo difícil que sea Amalek, no importa cómo Amalek se haya levantado, cómo se haya preparado. Porque dice la historia también que Josué fue con espada. A parte de que tenía un líder que estaba intercediendo detrás de él, que estaba representando a Dios allá en la cumbre, en la altura que representa, verdad, donde está nuestro Señor. También, bendito sea el nombre del Señor. Mientras Moisés estaba intercediendo por él para pelear frente a esta nación, verdad. Esa es una historia bastante terrible, porque si usted se fija en la trayectoria del pueblo de Israel, después que el pueblo pisa la tierra prometida, en más libros, Primera de Samuel, creo que por ahí habla también de los amalecitas. O sea, es una trayectoria. Este pueblo se preparó para hacerle la guerra al pueblo de Israel. Gloria a Dios, aleluya. Hermanitos, vamos a levantar un clamor, amén, para que tú estés orando por todas aquellas personas que nos están viendo, aquellas personas que se sienten sin fuerza, que piensan que no tienen el respaldo de Dios, para que tú estés orando por ello, amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te alabamos, Dios, y te glorificamos, Señor. Te damos la gloria y la honra. Te damos la alabanza a ti en este momento, Señor. Este momento que tú has escogido para nosotros estar engrandeciendo tu nombre, predicando tu palabra, exhortando tu palabra, dando a conocer tus mandatos, tus mandamientos. En este momento, Señor. Mira, aquellas personas, tu amado hermano, amado amigo que está escuchando vía esta plataforma. No sé por el momento que estás atravesando, pero quiero decirte que hay una mano, amiga, hay una roca que el hombre ha desechado, pero que ha venido a ser la parte principal. Bendito sea el nombre del Señor del ángulo. Esa piedra, nosotros en este momento te presentamos gloria al nombre del Señor para que te refugies en ella. Los momentos van a ser difíciles. Las bajas van a llegar. No todo el tiempo vas a estar al 100%, pero hay una palabra que nos vivifica día a día. Hay una palabra y es la palabra del Señor. Hay un Espíritu Santo que es el consuelo, que es la tercera persona de la Trinidad, que nuestro Padre dejó aquí para nosotros, para consolarnos, para ayudarnos, para darnos la fortaleza que nosotros necesitamos. En el nombre de Jesús, declaro una palabra de fortaleza, una palabra de levantamiento, de restauración para toda mujer, para todo hombre de Dios que está caído. Señor, tú que te sientes sin fuerzas en esta hora, a ti te digo que te levantes en el nombre del Señor, que te levantes. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay un Espíritu Santo que está presto para escucharte, para hablarte, para redarguirte, para restaurarte, para mostrarte cosas que aún tú no conoces. Padre, te pedimos todos estos favores, Señor, en este momento, en esta hora que tú has predestinado para nosotros, declarar esta palabra para todos nuestros hermanos que nos están escuchando, que nos están siguiendo vía plataforma. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, si no te has suscrito, activa la campanita, suscríbete para que te llegue este mensaje, esta palabra, que está cambiando vida, que está cambiando corazones. Recuerda, tu familia, Excelencia Cristiana TV, y estuvo con ustedes su hermano Julio Ruiz, Ramón de Jesús y Francis Montero. Dios te bendiga, hasta la próxima. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Excelencia Cristiana Televisión, este plataforma.